Muy buenas a todos y bienvenidos a otra video review de Zococity.es, vuestra tienda de auriculares en España. Aquí tenéis una de nuestras secciones más utilizadas en nuestra tienda en Valencia y es que aquí tenemos el combo de nuestros auriculares de alta gama. Tenemos los Ifiman HE560, los Seneser H800 y los auriculares que os voy a mostrar hoy, que son los Ifiman HE400i. Todo esto lo tenemos listo para probar con un amplificador a válvulas, un IFI Retro 50 y conectado como fuente de sonido a un CIO X32 junto a un iVasso DX50. Como os estaba comentando, hoy lo que quiero enseñaros son los Ifiman HE400i, por lo tanto vamos a enseñaroslos. Aquí tenemos, como os decía, los Ifiman HE400i. Antes de nada me vais a disculpar, pero los percances culinarios me obligan a tener que hacer este vídeo con una seguridad extra. Bien, como os estaba diciendo, aquí tenemos estos auriculares, estos son de la marca Ifiman y es un auricular magnetoplanar que podríamos situar en la gama media porque son 499€ de precio. Bien, el Ifiman HE400i es el sustituto del anterior Ifiman HE400 y que fue un auricular bastante popular porque era el magnetoplanar más económico que había en el mercado, se situaba en los 300€. ¿Qué se puede decir del Ifiman HE400i con respecto al HE400? Lo primero es que el diseño ha sido mejorado, tanto por las copas como con la diadema y que nos proporciona una ergonomía y confort superiores a lo que era el HE400 y que era uno de sus puntos débiles. El Ifiman HE400i funciona con una clavija de 3,5mm, con lo que lo podemos utilizar con cualquier reproductor o smartphone cuando queramos conectarlo, es decir, no va a tener una de estas típicas ravijas gordas de 6,3mm. Aparte de esto, nos trae dicho adaptador incluido en la caja. Lo más importante de todo, ¿qué potencia es necesaria para mover los Ifiman HE400i? Bien, el Ifiman HE400i no es un auricular que sea muy exigente, desde luego que se puede mover, por ejemplo, con smartphones y todo, pero hay que decir que si le ponemos por lo menos un amplificador, aunque sea de bajo precio, vamos a notar el cambio. Y es que ya os digo que lo he conectado con el iPhone 6, por ejemplo, y a máximo volumen, el iPhone a máxima potencia, el Ifiman HE400i se oye bien, ¿vale? Se oye a buen volumen. Pero si le añadieramos un amplificador, podríamos aprovecharlo más y no tendríamos que gastar tanta batería del reproductor. Pero como os digo, no es un auricular que sea demasiado exigente. Con un reproductor de dama media vamos a poder moverlo sin problemas. ¿Qué podemos decir además, aparte de la construcción de este auricular? Es un auricular que está bastante bien fabricado. Tiene aquí este lacado en color azul, grisáceo, una terminación bastante elegante. Y bueno, tenemos aquí esta malla que es bastante cómoda para la hora de ponernos la cabeza, ya que permite que no sea este hierro el que soporte, el que se coloque en la parte superior. Aquí tenemos la forma de poder ampliar lo que sería el tamaño de la malla esta. Y que como vemos puede ser, pues eso, bastante cómoda a la hora de utilizarlo. Porque tiene una apertura que se ve que es bastante sencilla. Aparte de esto, pues tiene al igual que los Ifiman H560 que vimos en el anterior vídeo, las copas que tiene hechas tienen una terminación en cuero y por dentro están hechas en terciopelo. Con lo cual, esto nos permite que sea bastante cómodo ponernos las orejas y que podamos disfrutar de bastantes horas de música. Aparte de esto, al igual que los Ifiman H560, los 400 sí son muy ligeros. Solamente son 370 gramos y esto la verdad es que se nota a la hora de llevar los puestos en comparación con otros auriculares que son bastante más pesados. Es muy placentero escuchar música durante horas y esto no es ninguna carga. Hay otros auriculares que cansan bastante más en este aspecto, tanto por el peso como por el hecho de que como las almohadillas suelen ser en cuero, nos dan bastante calor. Pero ya os digo que esto no sucede ni con el 400 sí ni con el 560. Aparte de esto, como os decía, la diadema regulable y las almohadillas hacen que sean unos auriculares que no solo sientan bien, sino que además se ven bien. Es decir, no es algo que sea demasiado tosco de llevar. Bien, ¿qué podemos decir acerca del sonido del Ifiman H400 sí? Con respecto a su versión anterior, el Ifiman H400. Pues bien, el Ifiman H400i tiene unos graves igualmente potentes que lo que era su versión anterior en el H400. Son potentes, detallados, aunque no están muy adelantados. Los medios sí que son más adelantados, pero lo más importante es que los agudos no son tan agresivos como eran en el H400. El H400, si lo habéis podido probar, era un muy buen auricular, pero hay que decir que en determinados escalones de los agudos chirriaba un poco los oídos y hacía un poquito de daño. Pues bien, en el H400i son bastante suaves, aunque no están recortados. Es decir, es un sonido que no es tan extremo como en el H400 y que es más todoterreno. Además, la respuesta es rápida entre las frecuencias y tiene una escena y posicionamiento instrumental muy bueno. Es decir, es un auricular que respecto a su versión anterior, el Ifiman H400 trae bastantes mejoras. En especial, a mí me gusta la de los agudos porque a la hora de probar los H400, tengo que decir que a mí concretamente esos agudos sí que me hacían bastante daño. Bueno, en resumen, ¿qué podemos decir del Ifiman H400i? Lo más importante de todo, como decía, esto es un auricular de gama media. Es decir, que es el salto perfecto entre auriculares que están en la gama de entrada y que son pesos pesados, como por ejemplo el Seneiser HD650, y los que son los modelos superiores, como podría ser por ejemplo el Ifiman H560. Es decir, que para alguien que quiera avanzar de lo que es la gama de entrada, pero que le dé un poco de reparo, irse a la gama más alta, a un precio bastante superior, el Ifiman H400i es una elección excelente, porque estamos tanto en el intermedio, que está entre la versión anterior y la superior. Con esto, es un paso ideal para aquellos que quieran aspirar a conseguir unos auriculares que supongan un salto cualitativo con respecto a los, por ejemplo, Seneiser HD650, pero que a la vez no se atreven a dar un salto tan grande por la inversión que supone. Con esto, ya os digo que el Ifiman H400i es un auricular que es bastante recomendable, sobre todo si lo veis por foros y por internet, y que dicen que es el mejor en relación calidad-precio de Ifiman, aunque esto ya sabéis que es cuestión de la combinación que hagamos y de nuestros gustos musicales. Si os ha gustado, por favor, dadle al like y podéis hacer cualquier sugerencia o consulta en los comentarios. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo.